Yo en tus lejos, y donde quiera lo puedo demostrar, hoy si a ti no dudan, hasta el cachito les puedo bailar. El 11 de agosto de 1892, por decreto del entonces gobernador Emilio Rabás Estebanel, se trasladan de manera definitiva a Tuxtla Gutiérrez, los poderes del Estado, siendo desde esta fecha la capital constitucional de Chiapas. La Fundación Fernando Castañón Gamboa, Pro Museo de la Ciudad, desde hace 30 años, corona la ciudad en su aniversario como capital. Hemos acudido desde hace 30 años con la Fundación Fernando Castañón, Pro Museo de la Ciudad, a coronar a nuestra ciudad en la imagen que tenemos, en la figura que tenemos, réplica de la Estatua de la Libertad. Entonces allí lo hemos realizado año con año. En esta ocasión, pues no es posible estar al interior del edificio, porque el edificio está en remodelación, está en un espacio de tiempo en el que le están dando mantenimiento a las instalaciones, y entonces no es posible estar. Pero eso no quiere decir que dejemos pasar por alto nuestro festejo hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que cumple ya 130 años como capital del Estado. La Fundación Fernando Castañón Gamboa, Pro Museo de la Ciudad, trabajando a favor de las costumbres y tradiciones, en 1992 coronó por primera vez a Tuxtla Gutiérrez, justo en su aniversario número 100 como capital del Estado. Ahí empezamos y como empezó para festejar el 100 aniversario de Tuxtla como capital, se nos ocurrió fuerzas, con eso de que nuestras prioridades hasta ahora es rescate de tradiciones de costumbres. Entonces en las juntas que teníamos que salían muchas ideas, y entre ellas fue la de la coronación, coronará Tuxtla, como si fuera su cumpleaños del día 11, entonces la coronamos el día 10. Esta celebración se realizaba con una verbelá popular, rodeada de gastronomía tuxtleca, música y vivas para Tuxtla, a causa de la pandemia, y de que el edificio del Museo Tuxtleco se encuentra cerrado. Este año se coronó el Estado de la Libertad, frente al Palacio Municipal. Bueno, lo tradicional es que se invita a la ciudadanía, es un evento generalmente siempre muy concurrido, se nombra una madrina, se designa una madrina, que es quien lleva la corona, se hace todo un festejo, desde luego que sí, pues se sirve la tradicional mistela, se sirve en algunos bocadillos, esto no es definitivo y para siempre, llegará el momento en que esas puertas se abran y luzca ese edificio en todo su esplendor, volveremos, regresaremos, y seguramente en un año más estaremos festejando allá. Además de la coronación, este grupo de personas tuxtlecas han realizado más actividades en la semana para conmemorar este aniversario, haciendo un llamado a que las autoridades y la ciudadanía conserven lo que aún nos queda en la ciudad. Haremos con el brindis, ya el festejo principal se puede decir, porque es el enero cumpleaños, felicitaciones y todo eso a Tuxtla, como si fuera alguien real, pero pues para nosotros es alguien muy querido, muy sentido, y pues queremos que Tuxtla tenga su personalidad, pues han habido muchos cambios, pero ojalá que nos caiga el 20 y todos cooperemos para que rescatemos lo poco que nos queda para consolidar a estas ciudades. Erick Chandomí, Alerta Chiapas.